estamos de vuelta vale no hay noticias así que vámonos vale ya nos falta mucho por eso ya no me quise meter ni a la otra porque si no ah si quería ver esto vale estaba pensando es que esta mejoraría mucho si pudiera ponerle uno de estos sobre todo este pero bueno necesita 45 así que faltan 4 más de esos se puede conseguir a ver si está conseguimos fragmentos vale creo que ya no sí pero no tengo había mandado a traer esas botas exactamente ah esto por acá muy bien vamos a ver pues vámonos son armas random así que no sabemos que nos van a dar no sabemos nos pueden dar algo chingón o nos pueden dar cualquier cosa así que esto ya depende más de la suerte que de otra cosa ya dependerá más de nuestra suerte que de otra cosa así que ahí está una la esa como se llama la esa espada especial la chida justamente así que bueno ah de verdad no le cambié el título vamos a cambiar el título a ver vamos a ponerle acá mejor lo de resultados resultados y salmón ron ya vas a empezar no manches en serio salmón ron ahí está splatfe resultados y salmón ron vámonos ahí está ahí listo ah vale ahora sí entramos rápido muy bien nos vamos a ver qué onda qué sale ahora la azul bandadilla qué arma nos darán vamos a ver random ahí en serio me diste esta bueno y aquí la manguera pesada piso oscuro vale miércoles me dieron vale tira para mierda mátelos güey neta tan mal estás que no mames no sólo falta uno chinga pero por qué no se dedican a meterlos qué pedo pasa gente no se la saben cómo no se la saben eh ah sí porque estamos en un en un nivel inferior entonces son puro pinche manco si tan sólo magees hubiera metido un par más o uno más ya con eso hubiéramos tenido vamos a salir no quiere ir con esos güeyes que me mande con otros qué basura de arma no me gusta pero bueno es hora así que la que me tocó ahora veamos después a ver qué onda con las demás 100 ahí estamos vale 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 otra vez es que también porque empiezas con ese pinche nivel no mames es que también los niveles son random o sea es lo que te toque ahí va el pendejo ahí vas pendejo ahí va el pendejo a sacarlo ahí en lugar y dejar que se cerque hacia acá ahí va el pendejo a sacarlo a sacarlo ay no mames pendejo en serio a donde chingada madre vas vale o sea a donde chingados va ese pendejo que no se regresa para allá a su atintador brisa deja de disparar le pendejo y aviéntale granadas pinche imbécil no yo gasté una última no voy a gastar otra cabrones vaya hasta que entendió el pendejo como se matan ya para que las damas se gastaste la última lo pendejo nada más te gastaste la última lo pendejo y ahora nos dos te va a faltar una para la parte del final ah me tocó el asotintador oh asotintador vamos a ver vale madre vale vale ay no le dio verga me cayó un mandiburón yo la neta no es usar esta pero me cayó un mandiburón esa madre y no sé que otra y un misil qué desmadre qué desmadre ah es que no mames también nos diste dos no sé ya no chingues no sé usar bien esta arma vamos a salir porque quiero probarla quiero ver cómo es vale nos dan ah que mierda de puntos a ver quiero ver quiero ver cómo se maneja esto porque no manches en serio hace tan poco mover hace doscientos o sea que necesitas dos golpes para chingarte uno de estos vale pero si ya se hace todo ese daño pero ah es que necesita estar pegado para hacer ese daño no con una de estas y el este creo que es mejor así hacer esto pegado si es mejor hacer esto pegado ahí porque si ah ahora si ya vienen los resultados bueno ya vimos cómo se llama vamos a ver los resultados a ver cómo nos vamos a decepcionar yo digo que así como vi el equipo no creo que ganemos pero en popularidad si ganamos al menos con que ganemos bueno es que también ahora ya cuentan otras cosas vale vamos a ver vamos a ver cómo sale esto vale vale bien vamos dos chingados la otra vez pasó lo mismo pero no ganamos así que vamos a ver aunque ganemos una ya tendremos tres vamos a su puta que caraj oiga que que pasó ahí doce doce dieciocho o sea what the fuck 5-0 no ma la rompimos en el informal en el formal y en el tricolor a la madre no manches victoria super mega hiper aplastante no manches no manches los japoneses estuvieron de nuestro lado ya ganamos 7-8 12-12-18 no victoria del equipo poder abre los ojos abre los ojos decía para ver el resultado a fuego pero aprendió muchísimo exacto exacto No manches 5-0 Nos pusimos todos de acuerdo ¿Qué pasó ahí? No manches Bueno, ganamos Vale, título de festival Estaría de Poder Mastres Super Moluscos Pues vamos a mandar La Twitter antes de continuar Vale Vamos a compartir Publicar varias Vamos a publicar Esta Esta y esta Vale Vamos a ponerles ahí 5-0 No manches Si estuvo cabrón Pero 5-0 Eso fue una masacre Eso si fue una masacre Vale Listo Ya lo mandamos Acepta 5-0 No manches Estuvo muy cabrón eso Pues ya Ganamos ¿Qué les puedo decir? No mames Ah, no Espera 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 O ZL A ver A ver A ver Vale 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 Y pues ganamos Y pues ganamos ¿Qué les puedo decir? Pues ya La neta ya estaba perdiendo La esperanza Pensando Pensando que no íbamos a ganar Porque La neta Pues si les digo Es lo que les decía yo La neta Represento Represento Nada mas una parte Ahí No todo Vale Bien Bien Ahí estamos Ahí está Y pues ganamos Que bueno Vale No pues si Ahí si estuvo cabrón 5 a 0 Ahí estamos Vámonos Ah Estuvo raro esto Pero pues Ya ven 5 a 0 No pensé Que fuera a ser posible La verdad Con los equipos Que me tocaron Unos si y otros No No manchen Hay unos Que la neta Dicían No das ni un peso Por ellos Y hay otros Que dices No manches Nos chingamos La victoria Bien fácil Vale Entonces Hay que cargarlo Saltamos Y tiene que estar Muy pegado Para destrozarlo Vale Ya estás Vale 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 Vámonos ¡Vuelve el chingo! 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 Vale, completamos esa ¿Qué pasó? Si ya le estás haciendo carries Estamos aquí Este, fue más que nada nos metimos a ver eso Pero estamos en nivel muy bajo Estamos en jefa 2, creo Pero sí, de hecho ahorita nos metimos más que nada A ver los resultados del Splatfest Vale Vale, vamos Vamos Ya estamos Uff De veras no me gasté en una ulti, qué güey No manches Qué güey soy No me gasté en ninguna de las dos ultis Lo hubiera usado ahí Qué sope Se me olvida Generalmente lo dejo para la tercera Pero ahorita como íbamos también, pues no 21, 19, 30, 19 Muy bien, vamos bien Salió buena esta 5 a 0 Ganó el, ganamos con el equipo poder No manches Esa sí estuvo muy criminal Esta cubeta está muy criminal En cuando juegas por el Splatoon Bueno, cuando juegas el modo normal Esa cubeta también está muy rota Ya se fue todo mi equipo Sale, no hay bronca Vale Ahí está A trabajar Vámonos De veras De veras que voy a hacer con eso De hecho quiero subir el de Perla El de Perlita Pero ahorita depende de los fragmentos que nos den Quiero ponerle unos buenos potenciales al de Perlita Marcador grueso bien Excelente arma Vamos a cubrir al compañero Para que no le vaya a caer todo encima Allá se encargan ellos ahí No sé por qué están dos por allá Vale, vámonos Vámonos para allá Sígueme Vale Vale, va por mí ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Listo Vámonos Qué vil engaño me hiciste Venía por allá Vámonos No Veaby Vale Val Vámonos Y Vámonos Yes Por Pó ples Vámonos Cu sacrificed Cuí Toda Vámonos Me acabó la tinta Maldición, se me acabó Vamos, vamos Vamos, vamos Que pasó con este equipo tan sope Íbamos bien chingones Y desde hace rato estoy como media hora Levántame, levántame, levántame Levántame, no me levanta No manchen, o sea Sí, levántame, levántame, levántame No me levantas, cabrón Y ve, ese güey nada más metió Tres en las dos partidas No manchen, no, con razón Con razón perdimos Con razón perdimos así Vale, vámonos Tengo que esperar a otro Vale Hay 325, no manchen Vale No, así se pasaron Esta está chida para atacar El problema es que me estaba quedando sin tinta cada rato Si sirven de meter algún tipo de potenciador, algo así por el estilo Pero no lo hacen Que te puedas poner algún potenciador Por ejemplo, relleno de tinta más Más rápido o algo por el estilo A los cuatro nos dieron la misma mamana No manches, a los cuatro nos tocó Vale, vamos a ver Porque No, no, no No, 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 no Vamos a rellenar Vamos a rellenar Es que no manches A uno que se le den está bien Pero Guay, se la diste a cuatro No chingues Se le hubieras dado a uno así Después a otro Y luego a otro Y así No manches carnal, te avientas bien a la pendejo Vamos a ver Vamos a ver No, ese güey no lo voy a poder No, ese güey no lo voy a poder Tomar así No, ese güey no lo voy a poder Vale Vale Pues la pasamos bien hasta eso Hasta eso la sacamos bien Una salpicadora Una salpicadora Ahora todas las veces me las han mandado hacia allá Vale Así que se andaban encargando Vamos a ver Gracias Bien, gracias No, mierda Vale Cuántame Cientos Apenas y lo pudimos pasar Emergencia Ay, es el dragón Y por qué Por qué me das La esta con el dragón O sea, güey Para eso Me hubiera dado No sé Hubiera sacado Una tintrayadora Más chida Vale Vale No sé No sé No sé Gracias por ver el video. ¡Mierda! 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 Ya así nos faltó. Luego aparte nos dejó un mapa bien cerrado, no chingues. Para pasar un mapa bien cerrado. ¡Mierda! 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 Literalmente tendría que tenerla al cabrón aquí en el hocico para poder darle, si no. Y luego no llegaron las torres esas para darles. Si hubiera estado una torre arriba me hubiera subido ella y desde ahí le hubiera dado al cabrón. ¡Mierda! 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 Ysmimimxssss Pcp. ¡S convertimos una! ¡Mierda! Pero bueno... El bebé que ganan algunos premios esta es muerta vale 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 esta arma está chida para esto muy buena pero demasiado corto alcance de noche ¿dónde está? ¡vamos! ¿dónde salió? ¿por acá? no está, no está, no está vale 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 ahí vamos y listo otra vez no mamen ya dos veces la misma pinche cubeta ¿es en serio? esa ya te la mamaste dos veces la misma puta cubeta ¿sí? ¿es en serio? ¿es en serio? Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡No mames! 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 ¡Vale! 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 Vale, 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 vale. Voltea hijo de tu puta madre No manches, o sea, que pedo con mis compañeros No saben matar o que Güey, si no hubiera sacado la ulti Ya nos hubieran chingado Ah mira, tetraduales, bien Estas son muy buenas Hasta para el juego No lo pares, no lo pares, no lo pares No mamen No lo pares Vámonos Vámonos Vale Mierda Vámonos Me mataron pero me chinga esos Vale Vale Ya estamos Vale, vale, vale Vámonos 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué miércoles! ¡Vámonos! ¡Ah, ya! Apenas se pudimos con los 20 ¡Vale! ¡La sentí que es una mierda! ¡Pinche donoso! ¡Las mejores armas! ¡Vale! ¡Listo! ¡Vale! 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 ¡Listo! ¡Ahí está! ¡La brrr! ¡La brrr! ¡La brrr! ¿Qué crees Girucar? ¡Ganamos! 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 ¡Perdimos! ¡Se la metimos! ¡Ganamos! 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 ¡Vale! ¡Ganamos! 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 Güeyes, ¿por qué me están metiendo? Vale, gracias Ay, no manches Al derecho y al revés Pues te diré que fue un 5-0 Así que tú júzgalo Fue 5-0, así que ya tú dirás ¿Quién viene? 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 ¿Dónde está? ¿Quién viene? Ahí está 5 a 0 Como ves Pintralladora Y la pesada Vale Y la pesada Y la pesada Todavía no sale Lo otro Vale 26, 27 y 20 Vale, vale, vale Y es que si el problema es ese diseño es ese problema Ahí Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vale, vale Ahí está Ya casi lo llenamos Ya viste todo lo que haces Con una de estas si te chingas a los jefes bien fácil Y más si la persona que va a manejarla es la quien sabe manejarla Vale Ahí está Ahí está Dice la Mortaleadora De hecho esta madre parece más el motor de una pinche moto Que otra cosa Que otra cosa Vale Mira el turbolanza mancos Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. A ver a qué horas cabrones no metieron ni madres. No mames. No metieron nada cabrones. No metieron nada cabrones. No tiene muy buena distancia, eh. No mames, ¿en serio? ¿Tanta distancia? A la madre, tanta distancia tiene esta cosa. No, pues con razón me mataba muy fácil allá en el otro. Dice, ah, chinga, qué onda, ¿por qué es tan fácil? Pero pues ya vimos por qué, que esta madre que hace muchísimo daño y a demasiada distancia. Vale. Se fueron dos y el vimos, se quedó conmigo. Muy bien, vámonos. Ay, no mames, ya estoy en tu puta cubetita ya me tienen hasta la madre. Ay. 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 vale 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 ah que hijo de puta me paso dos veces encima no hubieras aguantado carnal si hubieras aguantado la pasamos no mames wey tenia así un aerógrafo literalmente podria chingarte a todo lo que venia en frente y el pendejo el rodillo nomas nos ponia el frente pa chingarselos a todos neta si les falta prender un chingo cabrones con ese rodillo te hubieras hecho la jugada wey te los chingas a todos tu solo wey ni siquiera hubieras necesitado nuestra ayuda no no váyansela voy a cambiar de equipo wey si pinches mancos es que ve mira me bajaron a jefa 2 osea no mames es un nivel muy bajo wey pero muy muy bajo y es el problema me bajaron exactamente por las armas y ahorita pa salir de ese nivel wey para salir de ese nivel va a estar muy cabron porque la duda es que me tocan siempre estan super mancos sean mancos no lo que les sigue wey tal lo viste osea cuando salen esas manes te pones con el rodillo al frente y te los chingas a todos ni siquiera nos hemos tenido que colgar en la pared pero no ahi va el pendejo con rodillo en mano y se pone a colgarse de la pared wey ponte a ver unos pinches tutoriales vale mira el nautilo vamos a ver vale quien tiene el arma más fuerte es quien debe de estar haciendo eso pero bueno ahí quédate güey ya es lo más que voy a poder hacer carnales 48 para que vean espero que hayan aprendido la lección de cómo se mete lisiado de guerra maldición nos cerraron maldición 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 ¿Dónde está? Ah Pues ya, no tengo ultis Esa es la ultima Ah, bien, que bueno Mamáme, güey Ok Está madre Vamos Faltaba uno Güey, no mames Está potente la Chase Southpaint Sí Faltaba uno, güey No mames Güey, teníamos dos pinches mancos ¿Por qué nos encargan ustedes de las madres que nosotros no podemos hacer? Nos estoy encargando de los jefes pesados No se puede haber ido, güey, que es más ágil Allá chingarse esa madre, la frega torre Ah, huevos se querían quedar aquí, no mamen Güey, para manejar esta arma Esta arma es para que la maneje un verdadero hombre No mamadas Mira, ve cuánto hace de daño Ah, ya no Hace 999 de daño Imagínate, carnal Cada golpe son 200 Pero si haces el cargado son 999 de daño Nadie te aguanta un putazo Hasta los jefes caen con ella Ah, vaya un rociador pro, bien Vale Vale Ah, vaya un rociador Ah, vaya un rociador Vamos rápido Ahí está, ya ven Con esta arma a mí me dan mucha movilidad Y con eso tengo, carnal Igual mira, un soplador dual No hay bronca Esto me da movilidad Y con eso tengo, perro Y con eso temos cero, hermano Y con lo que tenemos Y con eso tenemos Y con eso tenemos aquí la paramos y así, mira vamos y así, mira vamos, métela puta madre todo por no llegar bien ahí se hubiera sido 34 vale ahora si me está tocando un buen equipo chingas al paratintas discreto, muy bien chingas ¡Suscríbete! 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 rompí mi récord más de 140 ya rompí mi récord más de 140 vientos y ya no más es llegar ya en 723 722 y es que en el último lamentamos todo para que se vuelve a meter allá porque sí y en lo que él se encargaba nosotros fuimos a lo demás así está difícil matar a uno con este 4 a los demás y es más fácil con los demás y es más fácil hacerlo vale ahora sí vámonos no la llegué vámonos no 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 ¡Vale a ser común! ¿Qué traes conmigo? ¡Vame es puta fregatoria de otros tres güeyes! ¿Por qué nada más conmigo te la agarras? Y eso sí, gasta muchísimo. ¡Vale a ser común! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos! 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 ¡Ya tenemos espacio! ¡No mames! ¡Me vas a pichar como! es el arco más culero que te pudieron se te puede haber ocurrido ah muérete pinche chingadera ahí está vale vamos, vamos ya faltaba poquito chinga faltaba poquito para podernoslo chingar bueno ya que también pincharco que me diste no mames que pincharco tan masculero mejor me vas a dar a mi la Nautilus con esa wey para que quiero mas ajá pues son 8 carnal pues que te puedo decir yo me la pasaba matando ahí esta vale pues ya hasta ahí lo vamos a dejar ya no manches ya para la ultima que gacho usámonos vale bien 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 uy es que ese es llame el nuevo no dame fragmentos uff papá mira fragmentos dame fragmentos fragmentos más fragmentos y por último fragmentos y fragmentos vale tengo 50 no mames pa cuando llegue a 100 no me chingues voy a estar muy cabrón que llegue a esas 800 815 100 ya lo puedo comprar pero no gracias vámonos ya seguimos un nivel más ya nomás es en una semana terminamos de subir los niveles ay no mames que chingón un pinche boleto de comida que no me sirve para nada y no me dieron dinero suficiente ni para comprar otra de estas verdad ni para esto ah no si vale bravucón y bravucón eso que vámonos a la ciudad ya por último ahora si que tenemos los estos ya podemos subir algunas cosillas más para allá vale mira más estrellas se puede cambiar ese ya las tiene yo estaba pensando en las que no se pueden subir como por ejemplo las de amiibo o sea estas pero ve me pide 20 20 pero bueno ya dale 5 estrellas y ahí está si ya las es una mamada pero bueno era por 5 me da una estrella más carnal ahí está pero es que esto nada más los ocupo para los amiibos o sea si es para eso nada más vale vamos a sortear los potenciadores de este esperemos que nos dé a ver algo chido na que mierda mínimo dame uno de de ulti o dos de ulti no no de que la recupere sino que la pueda llenar wey o llenado de tinta bueno ese me sirve ya después los otros ya ya los otros se los puedo poner así miren vale entonces los otros se los puedo poner así mira ya le puedo meter este aquí ahí está vale y el otro ya le puedo meter uy es que no es que sería dos con ah no pero si podría como sería dos con ulti ah chinga ah no pero para ese yo decía a ver este para este necesito 45 y aquí nada más me faltan dos para ese me voy a tener que esperar me voy a tener que esperar porque la neta va a estar muy cañón ahí vale porque si quiero cambiarle el principal entonces se lo dejamos así por el momento vale nada más dejen este bueno ya está así que bueno gente pues muchas gracias por haberse quedado ya vieron ya vimos los potenciadores le añadimos más ya lo estaremos viendo hasta el próximo gameplay ah por cierto una vez me lo cambio es que si quería ponerme este ya y de hecho en las botas estaba pensando si ponerme ya estas así mira así y así ya puedo tener mi kit completo vale y así uff mira mira no más con el perlita traje el perlitruco así que bueno gente nos estaremos yendo hasta el próximo gameplay vámonos gracias a todos y así